A las 20 horas 32 minutos, los comensales son invitados a ocupar sus mesas. También los candidatos a suceder al presidente. Su mesa resulta ser la número 13 del Salón B. No me digas que... Así que vamos a... Bueno, 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 qué gracioso, ¿no? Qué divertido. Muy divertido, muy divertido, sí. ¿De quién habrá sido la idea? ¿De él o de ella? Tú fíjate en las combinaciones. Menganito con zutanita, fulanito con perenganito, siempre con muy mala leche, es cosa de ella, seguro. Mira al lado de quien han sentado a Loyola. ¿Y tu mujer? Mi mujer está ahí sentada en la mesa 26, junto a ese presentador de televisión. ¿Cómo se llama el tipejo ese? Te veo mala cara. ¿Sí? No pegas ojo, ¿verdad? ¿Qué va? Te quita el sueño de la incertidumbre. ¿Qué va? A mí también. A mí ya no. ¿Ah, no? A mí ya me da igual con tal de que se termine. Mira, se dice que hoy va a señalar al elegido. Si te digo la verdad, me trae sin cuidado si soy o no soy. Que te señala a ti, pues te felicito. Que le señala al sonrisas, pues no le felicito, pero me aguanto. A mí ya me da igual con tal de que se termine. Por cierto, y el sonrisas no le he visto. No sé. Debe estar que no cabe en este salón con la última encuesta. ¿Dónde lo habrán sentado? ¿Eh? Las bromitas de siempre. Preciosa ceremonia. Preciosa. Inteligente homilía. Inteligente. Los panes y los peces. Tuvo que ser espectacular. ¿Eh? 21 horas 13 minutos. Salón B. Mesa número 13. Los candidatos a la sucesión continúan conversando animadamente. ¡Qué buena idea! Lo encuentro genial, ¿no? Sentarnos a los tres juntos. De una forma muy sutil se envía una señal a la militancia. ¿Una señal? Sí, una señal de unidad para callar las especulaciones. ¿Qué especulaciones? Hay quien piensa que hay problemas entre nosotros. Se refiere a eso. ¿Piensa en eso? ¿Quién lo piensa? Envidiosos. Gente con ganas de encizañar. Como hemos sido designados por él como candidatos a sucederlo, la gente piensa que nos hacemos la vida imposible. ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería más grande, por Dios! Él es el primero que está harto de tantos dimes y diretes. En cualquier momento va a poner punto y final a esta situación. Sí. Eso se dice. Que lo mismo hoy... Lo de... No me extrañaría nada que aprovechando la solemnidad del acto tome la palabra para anunciarnos que... No se retira. Que sigue cuatro años más. Tú ves que sabes algo, ¿no? Sí. ¿No habéis oído el rumor? No. No. Lo del negrito. ¿Cómo? Que van a adoptar un niño negro. ¿Quién es? Me lo ha dicho mi chofer, que habla mucho con el suyo. Van a adoptar un negro. ¿Y tú qué interpretación le das a lo del...? No parece el gesto de un gobernante que prepare su retirada. Es un gesto político. ¿Un gesto electoral? No, yo no he dicho eso. No, yo tampoco. Ah. Yo también. ¿Qué? Que yo también voy a adoptar un niñito negro. ¿Tú un negro? Sí. ¿Tú vas a adoptar un negro? Bueno, sí, lo hemos hablado mi mujer y yo y estamos de acuerdo. Así lo decía de tu mujer. ¿Qué pasa con mi mujer? Deberías decir a tu mujer que en vez de adoptar negrito estar aquí contigo, estar aquí contigo, estar con un presentador de televisión, saldremos todos en la prensa a arrosar por tu mujer y por ti. Calma, 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 calma. La gente os está mirando, os miran como si os fueseis a pegar y tampoco es eso, ¿no? A él estas cosas le disgustan, vernos reñir, vernos enredados en peleas que solo benefician al enemigo. Y más en un día como hoy, en lugar de tirarnos los trastos a la cabeza deberíamos enviar un mensaje de armonía. No podríamos hacerle mejor regalo de boda. ¿Cómo un mensaje de armonía? Sí, sería bonito, ¿no? Aprovechar la ocasión para hacer algo juntos, ¿eh? Los tres. Como a un solo hombre. Sí, ¿pero qué? Podríamos cantarle una canción a la novia. Sí. ¿Pero qué? Yo pensé una muy bonita, escuchad. 22 horas 51 minutos. Los candidatos a la sucesión han vuelto a la mesa número 13. No le ha gustado nada la canción. Ha puesto mala cara. Ha sido una mala idea. Ah, no, 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 la idea no ha sido mala. Lo que pasa es que no la hemos puesto bien en práctica. Tendríamos que haber ensayado para evitar que alguno desentonase. He desentonado yo, ¿verdad? La verdad es que sí has desentonado, debe ser por los nervios. Pero qué nervios, ni nervios. Ya te dije que te veía mala cara. Yo no estoy nervioso. Lo que pasa es que mi silla cojea. ¿Te han puesto una silla que cojea? Pues sí. ¿Y tú qué interpretación le das? Comprendo que estés nervioso. No, estoy nervioso. La última encuesta te da por los suelos. Si quieres remontar necesitas un buen golpe de efecto. No sé si adoptar un negro será suficiente. ¿Cómo no adopta estrillizos? Pero qué encuestas, pero qué encuestas, mi encuesta. Ya sabemos todos cómo se hacen las encuestas. No, no, no. Esta seguro que no está bien hecha. A mí me da una ventaja tremenda en las preferencias de los militantes. Bueno, bueno, bueno. Os saco un porrón de puntos. Una bestialidad. Ya será menos. No puede ser verdad una ventaja tan aplastante. Bueno, vale. Desde luego que no. Esa encuesta seguro que está mal hecha. Vale. No os preocupéis. Pero ¿quién se preocupa? Todos sabemos que la preferencia de los militantes no tiene la menor importancia. Lo único importante es lo que prefiera él. Pero él lee las encuestas. Hombre, ya lo creo que las lee. Ya lo creo. El otro día, a la salida del consejo, va y me dice, fíjate, los militantes no lo encuentran carismático. Con lo que se esfuerza el pobrecillo. No, no, si lo decía por ti. No, 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 no. No, eh, antes de qué mal, antes de qué mal, Dasejín opinaba de él que fuera carismático. No, no, todos decíamos que era el tipo más aburrido del mundo. Tú también. Y tú también decías de él que era el tipo más que era... No sé por qué te pones así cuando te dicen que no eres carismático. Pues no eres carismático, no. No tienes ningún carisma. Adoleces absolutamente... Bueno, bueno, perdón. Perdón, tú. No tienes carisma. No tienes ningún carisma. Deja de comprar negros ya, hombre. No tienes carisma. No tienes carisma. Smoking, drinking,